Hay un tuit, un comunicado de la Procuraduría General del Estado. Tras reportaje dominical, Procuraduría General del Estado presentó denuncia contra la congresista Rocío Torres de APP, de Alianza para el Progreso, por el delito contra la administración pública en la modalidad de concusión por el presunto recorte de sueldos a sus trabajadores. Muy bien, los que nos ven en las redes y en la televisión tienen el documento en la pantalla. Entonces se le va a investigar, solicita el inicio de diligencias preliminares. Ojalá que el Congreso de la República levante todo lo que tenga que levantar para que se le investigue rápidamente estos casos, no se pueden seguir pasando por agua tibia.